Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo, nos ve a los dos. Un mismo cielo, nos ve a los dos. Un mismo cielo, nos ve a los dos. Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo, nos ve a los dos. 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 Por ella todavía me gimen sus hermanas, y las gradas de fuego al pasar me desgarran. Cruzando yo les digo buscar por las quebradas, y hacer con las arcillas otra guila abrazada. Si no podéis entonces, olvidadla, yo la maté y vosotras también matadla. Si no podéis entonces, si no podéis, si no podéis entonces, si no podéis, si no podéis entonces, si no podéis. Si no podéis entonces, si no podéis entonces. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, y no bajaba nunca, bajaba nunca. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, y no bajaba nunca, bajaba nunca. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Y no bajaba nunca, bajaba nunca. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Ponen mi tomate, ya lo amaba. Cero y unos, el cara abajo digital. La curva imposible, la guarda discreta Conversaciones Que no encuentran ninguna dirección Pasado, pisado, presente, imperfecto Pelusa de telar, naranja y neira De ceros y unos Como en la piedra hay más leña el fuego Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Librarse del miedo Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Salir del enredo Ensayo y error Recetas para el dolor Lavanda y pino Claveles del aire Herencia de otros tiempos Difícil Cambiar la ecuación La sílaba equivocada del poema Pelusa de telar, naranja y neira De ceros y unos Humo en la piedra Hay más leña el fuego Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Librarse del miedo Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Salir del enredo Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Librarse del miedo Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Salir del enredo Barajar y dar el dedo en la tecla Salir del enredo Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Mirarse del miedo Barajar y dar el dedo en la tecla Y el dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo en la tecla Salir del enredo Hoy lo recibí Trágicamente despersonalizado y despojado de todo carácter Tu email y moral insensible Reforzado por tu pobre elección de Helvética 12 Anulando por completo mis deseos, sentimientos y expectativas La ortografía, imperdonable Con H mi amor, es con H Es con H mi amor, lógicamente Trágicamente Imperdonable Es con H mi amor, lógicamente Trágicamente Imperdonable Extinuante, agotador me resultás Si vos, ya que espiare de la cibernética Si me dijeras que se trata tan solo de un total y completo desconocimiento De las reglas gramaticales y ortográficas De las reglas gramaticales y ortográficas De tu olvido de mayúsculas, tildes Y prácticamente todo Los puntos y las comas, santos y comas Con acción, mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Pero no, estamos frente a un caso de apatía, abulia, insensibilidad, ausencia de carisma, chispas, tucia, alegría. Creo que hasta podría olvidarme del temita, morfología y sintaxis, pero por favor te lo pido, deja de arrastrar el poncho y acordate siempre, la H es muda, no invisible. Es con H, mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. 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 Sobre la vera del río Quedó atrás toda tu vida Y el escudo que te amaba Y el escudo que te amaba De su fermón Ya no hay capas De campeón no queda nada Se cerraron las ventanas Ya no vuelves a esa casa Y el escudo que te amaba La caída, la llegada La caída, la llegada La inmortalidad Quebrada por andar Jugando a ser infinito ¿Qué se hizo de tu suerte Y de tu corazón al desplomerse? En tus últimas flores Mide la más fuerte de mis lágrimas En tus últimas flores Mide la más fuerte de mis lágrimas Y de tu corazón al desplomerse Mide la más fuerte de mis lágrimas 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 De debo, la falla, la ruga, el lunar, el pelo, la imperfección, el descontento, la quinta pata, lo jeta, lo difícil, lo imposible, lo inacible, lo demente, lo inaccesible, tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mezquino, lo engreído, lo obstinado, lo arrogante, lo disonante. Tu ausencia de humor me exaspera, caíste preso de las garras del aburrimiento. Tu ausencia de humor me exaspera, caíste preso de las garras del aburrimiento. Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu. Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu. Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu. Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu. Comenzó en la mañana de hoy sin saber. Percibió que el aire le era hostil. Algo rondaba su corazón, algo decía que iba a explotar por dentro. Algo rondaba su corazón, algo decía que iba a explotar por dentro. Comenzó en la mañana de hoy sin saber. Combatió todo prejuicio y logró escapar. Recorrió veinte kilómetros a pie. El aire recién comenzó a explotar por cada rendija del espíritu. Regresó y se encerró sola en su habitación Relayó treinta cuadernos, practicó No había palabras, no había consuelo Ni una llamada que le diera respuesta Ay de ti, ay de ti, tan cierto Ay de ti, ay de mí, tan cierto Ay de ti, ay de mí, tan cierto Ay de ti, ay de mí, tan cierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.